Y el mundo de estos perros va que de un bambino. Mi marido era otro. Era una persona totalmente desconocida. Cuando yo conozco a alguien, me gusta decirle, oye, ¿por qué no hablamos como si nos conociéramos de hace diez años? ¿Y sabes cómo me miran? Como si estuviera loca. ¿Se ponen de acuerdo? Primero unos y después otros. ¡Fran, por favor, Fran! Vamos a ver, esto no puede seguir así. ¿Quién ha sido esta vez? ¿Ha sido tú? ¿Tú? A él no le gustan mucho los acontecimientos familiares. Además, con todo el trabajo que tiene. No, es mi hija. Nos llevamos a esta cadena. ¿Ya puedo llevarle al colegio? Claro que sí, que se ha portado muy bien. No, soy del mismo barrio, tío. ¿De qué barrio usted? Pues nada, del barrio de San Blas. ¿Te vas a recoger a las ocho? No, llegaré tarde. Me voy. Estoy harta de que no tengas detalles conmigo. Abrid bien la mente, porque la sesión de hoy promete ser muy diferente a cualquier otra cosa a la que estéis acostumbrados. ¿Ha ingresado con su padre, con Vicente Miranda? Sí, es su padre. Nos divorciamos cuando la niña tenía tres años y Polito sabe mi marido. ¿Qué le ha ocurrido? Mire, han tenido un accidente de tráfico y solo se ha fracturado la pierna. Dios mío. Sí, cabrón. Bueno, si quieren les acompaño a que la vean. Sí, claro. ¿Cómo que un cáncer? Sí, se lo diagnosticaron hace dos años. Él me ha dicho que pasó todos los informes médicos a su abogado y que usted estaba al tanto. Bueno, mi abogado es mi marido y... Es la primera noticia que tengo de lo del cáncer. ¿Tú lo sabías? Carmen... ¿Lo sabías y no me lo has contado? Solo he tratado de hacer lo que me ha parecido mejor para nosotros y para la niña. No me toques. Carmen, solo he tratado de protegeros. No puedo creer que me hayas ocultado una cosa así. Es que lo que me digas es una cosa. ¿Quieres ir a ver a papá? ¿A papá? ¿El otro papá? Sí. ¿Y no os enfadáis? No, no nos enfadamos. ¿Y tú tampoco? Yo tampoco. Entonces sí quiero. Pues sigue pintando. Yo voy a hablar con los médicos para que nos dejen ir a verlo. ¿Vale? ¿Por qué no me coges el teléfono? José María, ¿qué te pasa? Lo siento. Pero no puedes ayudarme. Lo mejor es este frío o esta bonita casa. No baja la voz, que la niña está durmiendo. Mañana es tu cumpleaños. ¿Vas a estar con nosotras? ¿Tienes problemas con José María? Hombre, yo creo que como cualquier pareja siempre hay sus cosillas. Pero no es nada que no se pueda solucionar. Lo importante es que estamos a gusto con nuestro matrimonio. ¿Y tú, hija? ¿Qué tal le va? ¿Ocho veces? No me lo puedo creer. No, 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 no. ¡Ah! ¿Qué te ha dicho? Ocho veces que la noche fue irrepetible. Ah, bueno. Pues bueno, sí. Me parece un poquito raro. Que alguien te repita ocho veces que una cosa ha sido irrepetible. Además, me gustaría que fuese ladrón de obras de arte. Pero de obra de arte antigua, ¿eh? Porque a mí esos garabatos modernos no. ¿Cómo que no? ¡Live! ¿Cómo va todo, chicas? ¡Chao, bella! L'altro giorno habíamos visto la tua escultura en el estudio de Alain. ¡Eh, venuta benísimo! ¡Gracias! Y claro, su mundo es cada vez más grande porque nadie es capaz, nadie es capaz de decirle, nadie tiene los cojones de decirle que es un hijo de la gran puta. Ya no puedo más. Y he perdido el trabajo, he perdido los amigos, le he perdido a él. No puedo marcharme hoy sin haceros una recomendación imprescindible para vuestra vida cinéfila. Sí, pues ahora te vas a quedar blanca. ¿Por qué? Porque ese chico tan guapo que entra por la puerta. De azul. Es mi novio. ¡Eh! ¡Eh! Nos vemos la semana que viene. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.